Hola amigos, bienvenido a Hogar TV y este es tu programa Sabor en Casa. Mi nombre es Alexi Briceño y estaremos compartiendo una deliciosa y exquisita receta en el día de hoy. Vamos a hacer una ensalada de pasta. Dice, no, pero como no consigo el pesto, es muy fácil de preparar, el pesto lo consigue los ingredientes en cualquier plaza de mercado, albahaca, aceite de oliva, almendra, queso parmesano, lo licúas muy bien y ya tienes tu pesto. Entonces vamos a elaborar nuestra receta, tenemos un bol aquí a la mano y vamos a agregar nuestra pasta que ya está previamente precocida, con sal y un poquito de aceite, la dejamos enfriar y vamos a agregarle nuestro pesto. Este es el ingrediente que no puede faltar. Si tú me dices, no, no tengo pasta corta, tengo pasta larga, también la puedes hacer con pasta larga una ensalada, una ensalada fría. Bueno, agregamos 250 gramos de pesto a nuestra pasta y empezamos a mezclar para que se integren estos dos ingredientes por ahora. Aquí hay media libra de pasta corta, alcanza para cuatro porciones muy generosas. Ya integramos nuestros ingredientes, ahora vamos a agregarle nuestra zanahoria, acá hay 100 gramos de zanahoria rallada. Integramos, y tú dices, ¡ay, que estoy cansada de comer arroz! Haz tu ensalada de pasta fría y tienes un muy buen acompañamiento en la mesa, con cualquier proteína que quieras elaborar. Agregamos tomate. Seguimos integrando. Tira, no te veo echándole sal, el pesto tiene muy buen contenido de sal, por el queso parmesano. Espinaca en julianas. Integramos. Y le agregamos nuestro pepino europeo. Me encanta el pepino europeo. Ya tenemos aquí lista nuestra pasta. Nuestra ensalada. Esto es a tu elección, no es una camisa de fuerza. Le puedes agregar una proteína también, y ya tienes un plato fuerte elaborado. Yo en esta ocasión tengo una pechuga que quiero aprovechar acá, y se la voy a integrar. Previamente precocida. Se ha cocinado al vapor. Lista nuestra pasta. Vamos a emplatar. Vamos a agregar más queso parmesano, que tengo acá. Colocamos la decoración. Hemos cocinado una zanahoria y la hemos enrollado. Y un poquito de ajonjolí para darle más color. Y tenemos lista nuestra ensalada. Mi nombre es Alexi Briseño. Esto fue tu programa Sabor en Casa. Me consigues en las redes sociales, en Instagram como Chef Alexi Briseño. Y en Facebook como Chef Alexi Briseño. Mi teléfono es 312-714-3933. Y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.